El equipo viene ahí. Se creó la partida. Increíble la derecha del fútbol, tantas cosas. Son campeones de la vuelta a campeón. Qué historia para la lucha. Que nos acaban de contar. En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante el campeón. Cada uno de ellos, en la santo, se conó. Sus grandes compañeros tienen una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que aún termina en esto. A bros, alegría y llanto. La lucha de todos los clientes pasó en un lugar soñado. Mario Suárez se convirtió en la copa. Y como no lo van a hacer, Fernando, yo creo que el sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido llevar las cosas hasta el final. Y al final, esta felicidad que les muestra. Qué contento. Muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña. Pero ahí está el precio que más nos consiguió. El campeón de la UEFA Champions League. Así es todo, yo creo que este equipo se lo mereció. Mirá que nadie pensaba que podrían estar acá. Y sin embargo, ahora, una vez que han llegado, están festejando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solo. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si van a ser, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. Para el hinchada de grandes monumentos. Y esto creo que el marco de esta foto se va a sumar a la lista de grandes lugares para visitar. Esta foto va a dar la vuelta al mundo. El gran campeón es el equipo.